Hola mis queridos amigos y amigas de A la Historia del Arte con Gilma Betancur Historiadora. Hoy les traigo una escultura deliciosa de Donatello que se corresponde con un periodo de elaboración que va entre 1409-1411 a 1415. No es que se haya prolongado tanto, sino que el artista dejó abandonado el encargo en 1411 para dedicarse a otras obras y solo lo retomó en 1415 bajo la amenaza de una cuantiosa multa por parte de la comisión que se lo había encargado para adornar una de las hornacinas de la puerta fachada de la Catedral de Florencia. San Juan Evangelista es una escultura que se mueve entre el gótico tardío, muestra cierto manierismo que está vinculado justamente con este cambio estilístico que se va dando en la transición hacia el renacimiento. El rostro del evangelista es plenamente renacentista, tiene una humanidad profunda que nos deja percibir ya no al apóstol joven de la última cena, sino a este hombre maduro que ha tenido la visión del apocalipsis. El cuerpo entero habla, se dispone entre la majestuosidad de la verdad que posee y que le ha sido revelada y la humildad que lo ha hecho tan particularmente amado por Jesús. Los gestos, la disposición de las piernas, y especialmente la mano puesta sobre la pierna, nos recuerdan inmediatamente a otra gran obra del renacimiento, el Moisés de Miguel Ángel. La razón está en que Miguel Ángel se inspiró justamente en la obra de Donatello para construir la suya. Como todas las grandes esculturas de Donatello, esta escultura tiene unos maravillosos efectos de claro oscuro. Donatello tiene esa habilidad particular de traer la luz sobre el mármol y jugar con ella, haciendo que el efecto escultórico sea todavía más vívido y también dándole a la escultura ese carácter único que supone que cada uno de los ángulos desde el cual es observada te revela un elemento importante sobre el modelo, sobre su carácter, sobre su temperamento, sobre sus sentimientos. Así que como vemos tenemos una obra deliciosa que se cuenta entre las grandes del escultores del escultor sin ser precisamente una de las mayores.